Muy buenas, yo soy Phil de Málaga 8 y vengo aquí con la gente de Music Distribution a hablaros de unos cuantos modelos de Sterling. Bueno, los que sigáis a Málaga 8 ya me conoceréis, soy el que se encarga de probar todos estos productos que pasan por la tienda y de contaros en los vídeos lo que nos sorprende para bien y lo que nos deja un poquito más fríos para mostraros toda la realidad de la tienda y que no sea solo, oh mira qué bonito es todo esto. Bueno, para mí es una suerte tener este trabajo y poder probar todo este tipo de productos porque efectivamente, como muchos de vosotros, yo también soy músico, empecé a tocar la guitarra a los 10 años y para mí ha sido siempre un sueño poder dedicarme a la música. Tengo la suerte no solo de haber estudiado y haberme formado, sino de efectivamente ser un músico profesional en activo. Actualmente toco en la banda Fortuna, que hacemos rock alternativo por si queréis echarles un ojo. Y además me dedico a girar por toda España con el grupo Mandrágora, amenizando las fiestas de todo aquel lugar que nos quiera contratar. Y la verdad que a mí personalmente yo soy dueño de unas cuantas Sterling porque es una marca que me encanta, tiene unas prestaciones muy interesantes, muy diferenciadas y que no puedes encontrar en otro tipo de guitarras. Así que nada, vamos a hablaros un poquito de unos cuantos modelos de la casa. Para mí tocar en directo es una gran suerte, pero también como trabajo que es, conlleva unas características, unas dificultades, que me gusta también afrontar precisamente con Sterling porque es una marca que te da esas herramientas como músico de directo para poder salir del paso en cualquier situación, sonar bien y estar cómodo y seguro. Bueno, la guitarra que tengo en la mano es el modelo Mariposa, que como bien sabéis es un modelo Signature, es la versión de Sterling de Music Man. ¿Qué hace característico a esta guitarra? Pues como veis es un cuerpo muy especial que solo podemos encontrar en esta casa. Tenemos el típico cuerpo offset, pero con la comodidad de una guitarra estándar, ¿vale? Un modelo que en apariencia es algo más clásico, más retro, pero que sin embargo tiene unos aspectos técnicos muy modernos y que sirve para cualquier tipo de guitarrista. Tenemos nuestro mástil de arce tostado y unos locking tuners que, quieras que no, cualquier guitarra moderna debería tenerlos. Bueno, este modelo en concreto es el Majesty, como muchos ya sabréis es el último modelo Signature de John Petrucci, que sabéis que tiene unos cuantos, y es una guitarra totalmente hecha para tocar en directo. Está optimizada de una forma impresionante. Para empezar, los cuernos es una construcción neck through, ¿vale? Lo que nos permite cómo lo han optimizado para llegar a todo el mástil sin tener ningún problema. Si os fijáis ahora mismo, mi meñique está hasta fuera del diapasón. Es impresionante. 24 trastes, de nuevo bloqueadores, un color súper bonito, que está también disponible en otros acabados, un selector de pastillas simple, optimizado, pequeño, para cambiar súper rápido con el meñique, y unos controles igual de rápidos, igual de optimizados, sobre todo para eso, para tocar en directo. El siguiente modelo es el Sabre. Es uno de los últimos lanzamientos de la marca, ¿vale? Y es un poco reminiscencia de la historia original de Music Man, pero la han modernizado de una manera impresionante. Para empezar, una cosa muy a destacar de esta guitarra es el diapasón. Tiene un radio súper plano para los que os gusta correr. De nuevo, nos encontramos con un mástil de arce tostado con el diapasón a juego, unos bloqueadores en el clavijero, y esto sí que es muy interesante, unas pastillas Fishman Modern, ¿vale? Que como sabréis los que os gustan las pastillas, tenemos distintas configuraciones con el push-pull y los cambios de pastilla para tener esos tonos tanto limpios como distorsionados, modernos, agresivos, bonitos, de todo. Una guitarra súper versátil. Bueno, y ahora vamos con uno de los buques insignia, no solo de Sterling, sino de Music Man, y es su modelo Stingray. Este modelo, si bien es un poquito más clásico, tenemos un mástil un poquito más gordete, el radio sigue siendo más planito, pero no tanto como en la Sabre, tenemos nuestro arce tostado por los dos lados y nuestros bloqueadores, pero sí que es verdad que tenemos esa estética, que es también versátil, más clásica, pero que también pega en cualquier estilo moderno. Un sonido sencillo y straight to the point, como dicen los americanos, para cualquier tipo de guitarrista. Pues nada gente, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, yo me lo he pasado genial con la gente de Music Distribución, os mando un saludo y nos vemos por Málaga 8. ¡Gracias! ¡Gracias!